Arrancamos las actividades en el marco del Carnaval 2023. Vamos a estar dando inicio a las actividades el próximo sábado 4 de febrero a las 21 horas. Por calle Independencia vamos a tener el desfile inaugural del Carnaval 2023. Un calendario que afortunadamente se va a extender durante todo el mes con actividades en todo el departamento. El próximo martes a las 10 horas en el Salón de Honor vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial conjuntamente con el Intendente Departamental, pero estamos en condiciones de anunciar que el Carnaval va a iniciar en el departamento de Florida el sábado 4 de febrero a las 21 horas con el desfile inaugural por la calle Independencia.